No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del alma, desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene olvidarte de mi Terminaste mi amor en pedazos, cual si fueras un guete de anillo Hoy que quieres tenerlo en tus brazos, no te cobro tan solo que olvido Y otra vez al correr de los años, cara a cara nos ponen destino No sabemos si tardos la mano, como los que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaron, y un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin alas, y te llaman maloma sin hilo De limosna me pides cariño, pero este cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fueras un guete de anillo Hoy que quieres tenerlo en tus brazos, no te cobro tan solo que olvido Una vez al correr de los años, cara a cara nos ponen destino Nos haremos pintarnos la mano, como los que ni se han conocido Esos temas son los temas de la IR que forman parte todavía de nuestro repertorio ¡Gracias!